El pasado 27 de octubre inició el torneo de béisbol otoño-invernal, una práctica deportiva que desborda pasión y entusiasmo en los dominicanos. Tras una anterior temporada, caracterizada por la ausencia de fanáticos y otras medidas restrictivas en los principales estadios del país, ya se puede notar la algarabía y efervescencia del público. Yo pienso que el retorno de fanáticos ahora ha sido algo grandioso. El fanático juega un papel en el campeonato dominicano porque motiva a su equipo, además genera el ingreso para cubrir algunos gastos. La gente tiene hambre de ir a los estadios porque ese es el pasatiempo favorito de los dominicanos. Desde el 2019 no se recibía público en los estadios porque en 2020 se jugó a puertas cerradas. Juan Carlos Santana, destacado cronista deportivo, cuenta que ha sido testigo del fervor que muestran los fanáticos al acudir a los partidos de béisbol. La gente está buscando boletas donde sea y las filas interminables en cada uno de los estadios. Anteriormente uno veía eso para partidos específicos. Dicey contra Águilas en una final o Ramroven. Ahora ocurre en cualquier partido y la gente quiere estar en el estadio, volver a sentarse, a disfrutar el juego, a sentir el ambiente, el sonido del bate con la pelota. Desde un seguridad que está en una esquina, está feliz porque ve a la gente contenta y la idea es que el equipo pueda generar pasiones y es lo que hace en cada juego para alegrar a la familia dominicana. Josel Hernández, animador de los Tigres del Dicey, comparte esta percepción tras vivir de cerca el furor y la energía que siente la gente al volver al play. Yo pienso que es muy alentador. El país necesita una válvula de escape después de tener más de año y medio cerrado, con una economía flagelada. Y entiendo que la pelota, que es el entretenimiento número uno de la República Dominicana, viene a ser un aliciente en este momento donde debemos mandar un mensaje de paz, de esperanza y decirle a la gente que tenemos que seguir viviendo, cuidándonos con responsabilidad, pero seguir viviendo. Debido a la pandemia del COVID-19, el torneo invernal 2021-2022 se realiza mediante acuerdos de protocolo firmados entre la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Lidón y el Ministerio de Salud Pública, donde establecen el distanciamiento, el uso de mascarilla dentro de los estadios y la tarjeta de vacunación. Estamos mejor que el año pasado y que es un sacrificio que todos debemos hacer si queremos hacer lo que amamos. Tony Díaz, manager de los Tigres del Licey, explica las medidas implementadas por el equipo para garantizar la salud de los peloteros. Todavía estamos siguiendo el protocolo establecido por la Liga. Tenemos que asegurarnos de que la mayoría estemos negativos y se hacen pruebas semanales. Todo el mundo que esté envuelto aquí, ya sea personal de camerino, cuerpo técnico, de coches. Todo el que esté envuelto aquí tiene que someterse al mismo protocolo. De su lado, Melvin José Bejarán, director de comunicaciones de los Leones del Escogido, también detalla las medidas precautorias que implementan. Aquí en el estadio nosotros tenemos divisiones precisamente para proteger a los peloteros. El equipo del escogido hace pruebas prácticamente a cada rato, con mucha frecuencia, a cada uno de los peloteros, a cada uno de los miembros del staff, no solamente cuerpo técnico, sino también departamento de prensa, departamento de operaciones. Nosotros aquí estamos sometidos a pruebas constantes y nuestro camerino también tiene su distanciamiento. Cuando es necesario el uso de mascarillas, hay que utilizarla. Emilio Bonifacio, capitán del equipo del Licey y Dengi Reyes, jugador de los Leones del Escogido, dos equipos tradicionalmente opuestos, manifiestan su parecer al volver al estadio de béisbol, pero esta vez con el calor de su fanaticada. Se siente bien tener la alegría de los fanáticos aquí en el play nuevamente. Al primer día, tú sabes, esas son las maripositas que le salen a uno como deportista y especialmente cuando uno quiere hacer las cosas bien frente a un público que uno sabe que es exigente y que al final de la jornada, como se dice, apoyan a uno de corazón. Hay mucha emoción, de verdad, porque a veces, por ejemplo, yo como lanzador, a veces cuando yo poncho uno, el año pasado antes no había esa algarabía, pero ahora sí se siente y eso como que le da más energía, más adrenalina a cada uno de nosotros los jugadores. El acceso a cada estadio tiene una cantidad limitada de público dependiendo de la región y el porcentaje de personas vacunadas debido a la serie de medidas dispuestas por las autoridades sanitarias. El Estadio Quisqueya Juan Marichal, un 70% de su capacidad. El Tetelo Vargas acogerá un 60% de asistentes. Estadio Francisco Michelli permitirá el 60% del total de asientos. El Estadio Cibao acogerá solo el 50% de público, al igual que el Julián Javier. José Manuel Hernández y José Cabrera son dos fanáticos que no esconden su alegría al estar de vuelta en el play. Desde tempranas horas de la tarde se adelantan a comprar sus boletas. Se siente bien aquí regresar otra vez a la normalidad y disfrutar de lo que es el play y de lo que es la pelota, que es lo que nos gusta a nosotros, los dominicanos. Feliz, estoy contento. Vamos a divertirnos ahora que hacía falta de tener esta emoción deportiva. Estoy muy, muy, muy contento de que ya podemos ver el juego en vivo y compartir con todo el mundo a pesar de todo. Recientemente, Lidón y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, exhortaron a los fanáticos que no se quiten la mascarilla dentro y fuera de los estadios de béisbol a fin de evitar contagios, precisamente porque en estos momentos el país atraviesa por un nuevo rebrote del coronavirus. Es un esfuerzo de todos, no solamente del producto, los peloteros, sino de todos, es un esfuerzo de toda la sociedad que tenemos que tratar de hacer todo lo que debemos hacer, ser responsables para que esto se pueda contener y que no siga. Yo creo que es fundamental. Yo sé que es un poquito incómodo para todos, pero eso es lo que hay. Si quieren venir al play y no quieren que le estén llamando la atención, tienen que atenerse a las reglas que tiene el estadio. Esa es la única manera que vamos a poder tener fanáticos entero. El uso obligatorio de mascarilla es algo con lo que nosotros estamos insistiendo en las gradas. Durante los partidos nosotros tenemos anuncios siempre motivando a la gente a que se ponga la mascarilla. Sin lugar a dudas, la alegría, la emoción y sentimientos encontrados están devueltas en los fanáticos dominicanos, quienes ven al béisbol como uno de sus pasatiempos favoritos. Disfrutar con responsabilidad y cumplir los protocolos establecidos por las autoridades será una tarea de todos para que el torneo pueda continuar y nuestros peloteros hagan lo mejor que saben hacer, que es darle duro a la pelota y representar al país en los distintos torneos de béisbol. Gracias. 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 Gracias.